El nuevo director del proyecto siempre lo tuvo claro el mismo afirmó que hemos escuchado en las últimas décadas que no es posible adaptar este libro lo primero fue demostrar que había posibilidad de que existiera una película bellísima y popular, y creo que lo probé. Todos en Warner Bros y Legendary están al 100% con el proyecto. Sienten que se necesitaría un resultado. Realmente malo en la taquilla para no tener una DUN porque les encanta la película. Están orgullosos de la película, por lo que quieren que la historia avance. Así que bueno, soy muy optimista por suerte el estreno de DUN fue todo un éxito ha recaudado más de 223,2 millones de dólares parece la que la segunda parte comenzará el rodaje a finales de verano y, por lo que parece, a alguno le ha pillado fuera de forma. Así y todo pensamos empezar en julio, y ahora es el momento. Comento el director del proyecto además Bromio sobre que estuvo con Javier Bardem en los Oscar nos enseñamos mutuamente las barriguitas y dijimos, tenemos que prepararnos muy rápido cuando adaptas tienes que tomar decisiones audaces para que las cosas cobren vida. En la segunda quiero tener más flexibilidad y será posible profundizar un poco más en algunos de estos detalles la película será más desafiante. Pero sabemos dónde estamos pisando, aseguraba el cineasta DUN 2 explorará el viaje mítico de Paul Atreides mientras se une a Chani y los fremen en una guerra de venganza contra los conspiradores que destruyeron su familia. Al enfrentarse a una elección entre el amor de su vida y el destino del universo conocido, se esfuerza por evitar un futuro terrible que sólo él puede prever. Por nuestra parte como espectadores esperamos que el final de esta trilogía esté repleto de acción y grandes efectos especiales como pudimos disfrutar en la primera entrega. Ahora siempre ha sido una adaptación difícil de las novelas pero hasta el momento ha sido según mi opinión una de las adaptaciones mejor logradas para su tiempo. Espero que muchos tengan la misma opinión ahora sólo nos queda esperar para poder disfrutar del final de DUN. El reparto contará con Timote, Hal, Chalamet, Zendaya, Rebecca, Ferguson, Josh Brolin, Javier Bardem y muchos más. Todos esperamos ansiosos el final.